La singularidad de este programa nos lleva a recorrer diferentes ofertas que tienen que ver justamente con lo turístico, pero más que nada con la posibilidad de apreciar la naturaleza. Estamos en un marco que parece claramente la selva. Un montón de árboles nativos son parte de este proyecto, un proyecto gestionado inicialmente por la EDI, que es la recuperación de los espacios aledaños a los cursos de agua. Estamos acá en el Arroyita. Ya la escuchaste a Graciela hace unos minutos atrás, justamente narrando la perspectiva de este lugar, el concepto sobre el cual fue desarrollado y el sostenimiento de este espacio, que es un espacio natural acá en medio de la ciudad de Posadas. Pero si vos prestás atención, si hablás despacio, cosa que no estoy haciendo, si te pones a escuchar y a observar, vas a ver cada una de estas especies implícitas en este lugar. Estamos hablando del Arroyita, un lugar que te recomendamos recorrer. Y así como te recomendamos recorrer, tal vez con un poco más de volumen, te recomendamos escuchar ahora lo que es la parte, la tercer parte del testimonio de Gary Anadón. Los proyectos a futuro, el desarrollo de su música, los procesos creativos que tienen que ver con esto. La música, la increíble capacidad de creatividad de Gary Anadón en sus proyectos a futuro. Desde acá, desde el Arroyita. Escucha. El presente mío es... Me pasaron muchas cosas muy grosas en mi vida. Volví a componer así en una escala de bastantes canciones. Espero seguir componiendo, espero seguir haciendo cosas que me gusten tanto como todo lo que hice. Y bueno, ojalá que en algún momento pueda concretar esta cosa que yo te digo. Porque a mí me gusta mucho la cuestión de la cuestión fílmica, la cuestión de la fotografía. Y bueno, y hablar cuando mezclo las tres cosas con la música. Entonces, esta idea de este cortometraje que tengo, basado en una canción que se llama Dara Azul, es como una deuda pendiente que me encantaría lograrla. Pero la satisfacción y todo eso, ya está cuando nace el tema, cuando nace la canción, ¿no? Vamos a tocar La Anticrista. Canta, ríe, corre, vuela, dice que su amor la espera, para no poder rendirse nunca más. No pretende más que el cielo, no se ríe si no hay vuelo, no recibe ayudas si no hay para dar. Salta hasta el sol, quiere tirarse al cielo, moja esa luz, para temerte miedo. Baila, llora, desespera, cuando el tiempo se revuelan. No hay ningún camino que no quiera andar. No madura, no pelea, no odia a nadie ni aunque quiera, no persigue metas, no quiere ganar. Salta hasta el sol, quiere tirarse al cielo, moja esa luz para tenerte miedo, odia el disfraz. Salta hasta el sol.